Por instrucciones de la alcaldesa Birna Johnson y gracias al aviso oportuno de la red de voluntarios Cobaza, atendimos de manera preventiva un deslizamiento de material rocoso en el cerro del Callejón de las Marías, ubicado entre los barrios Rafael Ibañez y Nacho Vives. Allí procedimos a la evacuación y entrega del subsidio de arriendo a 56 familias que habitan en la parte baja del macizo en condiciones de alto riesgo. Articulamos acciones con la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres del Magdalena en cabeza del ingeniero Jaime Avendaño, así como con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Santa Marta, con nuestra líder Belkis Pacheco del Comité Barrial Samario que se ubica en esta zona, con la Policía Metropolitana y con Olmer García, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Rafael Ibañez.